Vaya tío, ¿aún sigue por aquí? ¿Pero a dónde ha ido a parar todo su pelo, Steelman? Al mismo sitio que tus dientes, Latrell. Dejadnos solos, chicos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a Tim? Yo no he matado a nadie. No te creí entonces y no te creo ahora. Ha arruinado mi vida, ¿lo sabe Steelman? Los padres de ese chico, el hermano y la hermana de ese chico. Sus vidas sí que están arruinadas. Este caso dejó sus huellas en un montón de personas. Salvo en usted. No. A mí también, Latrell. Así que la muerte de ese pobre chico le creó un problema, ¿verdad Steelman? Ese chico se llamaba... Tim Barnes, Tim Barnes se cree que no lo sé. También me afectó la muerte de ese chico. Quizá haya uno o dos detalles y hechos que no mencioné durante todos estos años. Pero ¿quién está aquí? Ven aquí, chico. Eh, ¿me has oído? Te he dicho que vengas aquí. Vamos, ven aquí. ¿A dónde te crees? ¿Qué vas? A ningún sitio. ¿A ningún sitio? A la tienda. Sí, desde luego que vas a ir a la tienda. ¿Y sabes por qué? Déjame en paz. Nos vas a comprar pegamento. ¿Me has oído, pequeñajo? Solo tengo un dólar. Ese es tu problema. ¿Me oyes? Como salgas de la tienda de ese cabrón y no nos traigas pegamento, vas a desear no haber nacido nunca. ¿Has entendido? Bien. Eh, pequeñajo. Y que no se te ocurra coger el pegamento. De la marca Elmer. ¿Está claro? ¿Por qué coño no me lo contaste? Vamos, Stilman. ¿Cómo le iba a contar a la policía que había amenazado a un niño blanco con romperle el culo la misma noche en que apareció muerto? Si tú no lo hiciste y aún no me has dicho nada que me indique lo contrario, ¿quién lo hizo?